¿Las calles y autopistas están más resbaladizas? A. Cuando ha estado lloviendo fuertemente por varias horas. B. Cuando están limpias y secas. C. Justo después de que empiece a llover. C. Justo después de que empiece a llover. C. La primera media hora de lluvia es la más peligrosa porque las carreteras se vuelven extremadamente resbaladizas cuando el agua se mezcla con el aceite y otras sustancias químicas en las superficies de la carretera. Tenga mucho cuidado cuando conduzca en carreteras resbaladizas. ¿Cuál de los siguientes obstruye el flujo regular del tráfico? A. Bajar la velocidad para ver un choque. B. Evitar cambios innecesarios de carril. C. Usar el transporte público en lugar de su vehículo. A. Bajar la velocidad para ver un choque. Curiosear, disminuir la velocidad para mirar choques o cosas fuera de lo común, contribuye a la congestión del tránsito y debe evitarse. C. En un clima inclemente, usted debe... A. Salir del camino. B. Manejar en marcha baja. C. Mover el volante y frenar suavemente. C. Mover el volante y frenar suavemente. Cuando conduzca en condiciones climáticas desfavorables, evite golpear los frenos y hacer giros bruscos y rápidos. Estos comportamientos harán que el control de su vehículo en condiciones climáticas adversas sea aún más difícil. A. Antes de regresar al carril original después de adelantar otro vehículo, usted debe... A. Sonar la bocina. B. Ver las dos luces delanteras del vehículo adelantado en su espejo retrovisor. C. Encender y apagar las luces delanteras. B. Ver las dos luces delanteras del vehículo adelantado en su espejo retrovisor. Cuando se permite pasar, busque en el espejo retrovisor los dos faros del vehículo que has pasado. Solo después puedes regresar de manera segura al carril original. A. Cuando está viajando una distancia corta hacia una interestatal sin área de unión de flujos vehiculares, usted debe... A. Entrar al carril más a la derecha y acelerar hasta igualar la velocidad de los demás vehículos. B. Usar la cuneta del camino principal para acelerar hasta igualar la velocidad de los demás vehículos. C. Acelerar hasta la entrada solo después de haber encontrado un espacio entre los vehículos. C. Acelerar hasta la entrada solo después de haber encontrado un espacio entre los vehículos. En una pequeña entrada a una carretera interestatal donde no hay carril de aceleración, acelere para entrar solo después de haber encontrado un espacio en el tráfico. En general, usted debe detenerse mientras espera por un espacio. La manera correcta de dar vuelta a la derecha es... A. Bajar la velocidad y entrar al carril más cercano a la línea central. B. Encender las luces direccionales y entrar al carril más cercano a la cuneta derecha. C. Acercarse a la esquina más cercana a la cuneta derecha y luego moverse hacia la mitad de la calle antes de dar vuelta. B. Encender las luces direccionales y entrar al carril más cercano a la cuneta derecha. Antes de comenzar a girar a la derecha, utilice las señales apropiadas para dar a los conductores la información adecuada. Acérquese a la intersección en el carril derecho, permaneciendo lo más cerca posible de la acera o el bordillo de la carretera. Si ha bebido varias cervezas antes de manejar, los efectos del alcohol solo se verán reducidos al... A. Tomar una ducha fría. B. Esperar varias horas. C. Beber varias tazas de café. B. Esperar varias horas. B. La única manera de eliminar los efectos perjudiciales del alcohol es darle tiempo al cuerpo para eliminarlo del cuerpo. Tomar café, hacer actividad física o tomar una ducha fría no acelerará este proceso. Se tarda aproximadamente una hora para cancelar los efectos de una bebida, y aproximadamente tres horas para cancelar los efectos intoxicantes de tres bebidas. B. La única manera de eliminar los efectos perjudiciales del alcohol es darle tiempo al cuerpo para eliminarlo del cuerpo. ¿Las zonas, no, son áreas alrededor de camiones donde los vehículos? A. Desaparecen en los puntos ciegos o están tan cerca que limitan la habilidad del conductor de detenerse o maniobrar de forma segura. B. Tienen suficiente espacio cuando viajan detrás de los camiones y cuando se mantiene una velocidad constante al adelantar al camión. C. Intentar entrar apretujados alrededor del camión cuando el camión da una vuelta amplia y cuando se han dejado varias longitudes equivalentes a vehículos entre el camión grande y el vehículo. A. Desaparecen en los puntos ciegos o están tan cerca que limitan la habilidad del conductor de detenerse o maniobrar de forma segura. B. Las zonas prohibidas son áreas alrededor de camiones o autobuses donde los autos desaparecen, en los puntos ciegos del camión o del autobús, o están tan cerca que restringen la capacidad del conductor del camión o del autobús para detenerse o maniobrar con seguridad. B. Estar en una zona prohibida o aumenta enormemente el potencial de un choque. B. Una distracción es cualquier cosa que desvía su atención de la conducción. Las distracciones para un conductor pueden darse en cualquier momento y en cualquier lugar. Conducir de forma distraída puede provocar colisiones y causar lesiones, muerte o daños a la propiedad. El color básico para los diferentes dispositivos de control de tránsito usados en áreas en obras de construcción y mantenimiento es Las señales de advertencia naranjas se utilizan dentro y alrededor de las zonas de trabajo. ¿Cuándo cambie de carriles? Las motos, scooters y motocicletas no son fáciles de ver, por lo tanto usted debe A. Bajar la velocidad cuando maneje. B. Revisar de forma visual constantemente. C. Compartir un carril con las motos. B. Revisar de forma visual constantemente. Las motocicletas se pueden esconder en el punto ciego de un vehículo o se pierden rápidamente debido a su tamaño más pequeño. Los conductores de autos siempre deben estar alerta para motocicletas, ciclomotores y scooters, ya que su tamaño los hace muy difíciles de ver. Use sus espejos y mire por encima del hombro para asegurarse de que esté seguro antes de fusionarse o cambiar de carril. Si el mal clima le dificulta ver, usted debe A. Acelerar para salirse rápidamente del camino. B. Manejar en el carril más cercano a los vehículos que vienen en sentido contrario. C. Incrementar su distancia de seguimiento. C. Incrementar su distancia de seguimiento. Cuando le sea difícil ver hacia delante por la oscuridad o mal tiempo, usted necesita aumentar su distancia de seguimiento. Esto le dará más tiempo para reaccionar a los peligros que no pudo ver. ¿Cuál es el único método comprobado médicamente para eliminar el alcohol u otras combinaciones de drogas de su sistema? A. Aire fresco. B. Tiempo. C. Café. B. Tiempo. El alcohol tiene un efecto rápido pero es lento para desaparecerse. Sólo el tiempo lo sacará de su sistema. Las duchas frías, el café negro y el ejercicio no harán nada para que usted esté sobrio. La fatiga incrementa la probabilidad de A. Saltarse una salida. B. Llegar tarde a una cita. C. Quedarse dormido tras el volante y chocar. C. Quedarse dormido tras el volante y chocar. La fatiga causa errores relacionados a la velocidad y la distancia, aumenta el riesgo de sufrir un choque y hace que usted tarde más para tomar decisiones. Cuando está fatigado, puede quedarse dormido detrás del volante y chocar, herirse o matarse a sí mismo o a otros. Es de noche. Un vehículo viene en dirección contraria con luces altas y le dificultad ver el camino delante. ¿Usted debe? A. Mirar adelante hacia el borde izquierdo de su carril. B. Mirar hacia adelante hacia el borde derecho de su carril. C. Mirar hacia adelante recto por su carril. B. Mirar hacia adelante hacia el borde derecho de su carril. B. Si otro conductor no atenúa las luces altas, usted debe evitar mirar directamente hacia los faros que se aproximan, y en su lugar mire hacia el extremo derecho de su carril y vea de reojo el vehículo que se aproxima. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero con respecto a manejar y tomar medicamentos? A. La mayoría de los medicamentos para la gripe pueden causar somnolencia. B. Los medicamentos de venta libre no pueden afectar las habilidades de manejar si se toman en las dosis recomendadas. C. Los medicamentos son seguros en cualquier momento si son prescritas por un médico. A. La mayoría de los medicamentos para la gripe pueden causar somnolencia. Recuerde que todos los medicamentos, por prescripción y de venta libre, son potencialmente peligrosos y pueden afectar su manejo. Los medicamentos de venta libre que toma para los resfriados y las alergias pueden ponerlo soñoliento y afectan su capacidad para manejar. Es su responsabilidad saber cómo sus medicamentos afectan su capacidad para manejar. Antes de entrar a una curva. A. Active su luz direccional. B. Reduzca su velocidad. C. Frene fuerte. B. Reduzca su velocidad. Usted puede conducir más lento que el límite de velocidad publicado, en función de las condiciones del camino, pero es ilegal conducir más rápido que el límite de velocidad publicado. Algunas condiciones que requieren una velocidad reducida para mayor seguridad incluyen curvas cercanas o colinas donde la visibilidad es limitada, conducir en carreteras resbaladizas y conducir en carreteras donde se encuentran animales y peatones. A. Manejar en interestatal requiere que el conductor. A. Tenga conciencia completa de su velocidad. B. Esté alerta constantemente. C. Ambas opciones. C. Ambas opciones. El uso seguro de las carreteras interestatales exige un conocimiento completo de un tipo de conducción de mayor velocidad y un estado de estar alerta constantemente por parte del conductor. Las líneas amarillas separan A. Carriles en calles de una sola dirección. B. El tráfico que se mueve en direcciones opuestas en un calle de doble sentido. C. Todos los carriles de transporte colectivo de los de tráfico normal. B. El tráfico que se mueve en direcciones opuestas en un calle de doble sentido. Las líneas amarillas continuas marcan el centro de la vía usada para tránsito en dos sentidos. Las líneas amarillas discontinuas indican que usted las puede atravesar si la línea discontinua está al lado de su carril de circulación, pero sólo cuando el camino está despejado y no hay tránsito aproximándose. Para poder dar vuelta rápidamente, sus manos deben estar A. En los lados opuestos del volante. B. Una junto a la otra en la parte superior del volante. C. En la parte superior e inferior del volante. A. En los lados opuestos del volante. Usted debe colocar ambas manos a los lados opuestos del volante. Esta es una posición cómoda, y en carreteras de alta velocidad le permitirá girar sin quitar las manos del volante. ¿Debe usar la bocina cuando? A. Otro vehículo esté en su camino. B. Ayude a evitar un choque. C. Otro conductor cometa un error. B. Ayude a evitar un choque. C. Solo utilice su bocina cuando sea necesario para evitar un choque. No la utilice si un conductor o ciclista se está moviendo lentamente, y usted quiere que él o ella conduzca más rápido o se aparte. C. Cuando se acerque a una intersección con un semáforo amarillo parpadeante. A. Usted debe detenerse completamente en la intersección. B. Usted debe mantener su velocidad normal. C. Usted debe bajar la velocidad y continuar con cuidado. C. Usted debe bajar la velocidad y continuar con cuidado. Una luz amarilla parpadeante indica que usted debe estar alerta y proceder con precaución. Cuando maneje en medio de niebla o neblina, nunca encienda sus luces delanteras altas porque A. La luz se reflejará de vuelta a sus ojos. B. Los vehículos que se acercan puede que no lo vean. C. Los vehículos detrás de usted lo pueden seguir muy de cerca. A. La luz se reflejará de vuelta a sus ojos. En condiciones de niebla o niebla, no debe usar su faros en la luz de carretera porque la luz se reflejará nuevamente en tus ojos. A. Para evitar ser un conductor agresivo debe. A. Relajarse y concentrarse en manejar. B. Manejar sobre el límite de velocidad. C. Seguir de cerca a los conductores que están delante de usted. A. Relajarse y concentrarse en manejar. A. Para evitar convertirse en un conductor agresivo, relájese y concentrese en la conducción. Asegúrese de conducir al límite de velocidad señalado. A. Sea realista sobre su tiempo de viaje y sea cortés e indulgente. ¿Esta señal significa? A. Tráfico de un solo sentido. B. Intersección más adelante. C. Vehículos entrando por la derecha. C. Vehículos entrando por la derecha. A. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante. Esta señal les dice a los conductores que se preparen para permitir que el tráfico se fusione de forma segura desde la derecha. A. ¿La cantidad de alcohol en sangre es llamada? A. Consentimiento implícito. I. C. B. Concentración de alcohol en sangre. B. C. Tasa de consumo de alcohol. R. A. C. B. Concentración de alcohol en sangre. B. La concentración de alcohol en la sangre. B. Es una medida del porcentaje de alcohol en la sangre. ¿Cuánto mayor es el número de la concentración, más deteriorada está una persona? ¿Una flecha amarilla en un semáforo significa? A. Debería acelerar para que pueda dar vuelta antes de que cambie la luz. B. Usted no necesita señalizar si va a dar vuelta desde ese carril. C. Usted debe prepararse para detenerse y ceder el derecho de pase a los vehículos que vienen en sentido contrario. C. Usted debe prepararse para detenerse y ceder el derecho de pase a los vehículos que vienen en sentido contrario. B. Una flecha amarilla significa que la protección de una flecha verde está finalizando. Si está girando en la dirección de la flecha, debe prepararse para detenerse y ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario antes de girar. ¿El pavimento de la autopista es particularmente peligroso y estará más resbaladizo? A. Si ha estado lloviendo por varias horas. B. Si acaba de empezar a llover. C. Si ha estado lloviendo por una o dos horas. B. Si acaba de empezar a llover. El pavimento es particularmente peligroso cuando comienza a llover. Las acumulaciones de suciedad y aceite se mezclarán con el agua de lluvia y crearán una capa grasosa en la carretera. En una intersección con señales de pare en todas las cuatro, o más, esquinas, usted debe ceder el derecho de pase al conductor. A. A su izquierda. B. Que llegó antes que usted. C. A su derecha. B. Que llegó antes que usted. B. Después de detenerse por completo en una parada de cuatro vías, el conductor que llega primero a la intersección sale primero. Si llega más de un vehículo al mismo tiempo, el vehículo de la derecha es el primero. B. Que llegó antes.